Bueno, esta es una carrera, en realidad son dos carreras, una carrera de 20 kilómetros, que llamamos Rural Bike, es decir, sin ninguna dificultad técnica para aquellos que recién arrancan en el mundo de este deporte, y una carrera de 40 kilómetros, que es un Cross Country, ya con alguna dificultad técnica, para los más entusiastas de este deporte. Ambas carreras van a arrancar, digamos, arrancan, inician el día 11 de junio, domingo, en el campo militar general Belgrano, y la largada y la llegada va a ser la casa de Buenavista, es una casa histórica muy importante que tiene Salta. ¿Qué cantidad de participantes aguardan para la competencia? Mirá, estimamos tener más de 500 participantes, el 60% de ellos no son de Salta, viene mucha gente de Tucumán, gente de Santiago, Catamarca, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Mendoza, y tenemos también una delegación que está viniendo de Chile y otra de Paraguay a participar de este evento. Bueno, ¿y qué cantidad, o hasta cuándo hay tiempo para inscribirse en la carrera y cuáles son las vías para... Bueno, para inscribirse, digamos, aquellos que no están en Salta, a través de nuestra página web, www.desafiodelanubes.com.ar, se inscriben y ahí van a poder, digamos, seguir todo el trámite para hacerlo sin ninguna dificultad. En forma presencial, en la bicicletaria de Palito Macías, en la bicicletaria de Manresa o en el refinor de San Lorenzo, hasta el día viernes. Y a partir del viernes a las 5 de la tarde vamos a estar acreditando e inscribiendo también en el Hotel Sheraton.